Hace unos días se estrenó en BBC América la segunda temporada de uno de los Slippers del año pasado, Orphan Black, la delirante aventura de los clones interpretadas, todas, por la estupenda Tatiana Maslany. Entre los nuevos fichajes de la temporada segunda nos encontramos al ubicuo Michel Huysseman, el guapísimo actor holandés que también da vida al nuevo Darío Naharis en Juego de Tronos. Y hablando de gente de buen ver, dos bellezas patrias como son Blanca Suárez y Hugo Silva van a ser los protagonistas de una nueva producción que será de Telecinco, ¿no? Sí, se llama Los Nuestros y está en fase de preproducción. Tiene previsto rodarse este verano en Fuerteventura y nos encontramos a Blanca Suárez que dará vida a la primera boina verde española en una tropa de élite que se enamorará, como no podría ser de otra manera, claro, de Hugo Silva. Dirige Salvador Calvo, responsable de notables TV Movies como Niños Robados o La Duquesa. Bueno, otro estreno muy interesante creo, Isabel, que está previsto para el verano, es una serie de la HBO que llegará justo después a Canal Plus Series y que es The Leftovers, ¿no? Sí, que supone la vuelta al ruedo de Damon Lindelof cuatro años después del final de Perdidos. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Tom Perrotta que trata sobre cómo afecta a una pequeña comunidad un fenómeno global en el que desaparece misteriosamente el 2% de la población planetaria. Los protagonistas son Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler y Anne Dowd. Y dirige Peter Berg, el creador de Friday Night Lights, que también ejerce como productor ejecutivo. Vamos a ver unas imágenes. ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! Bueno, mucho más que la desaparición de Sam, a mí me tiene en vilo esa batalla por los 19 reinos que está a punto de empezar. Arranca el 5 de mayo, pero las tropas han empezado a desplegarse. Hace unos días tuvo lugar un workshop en la madrileña Casa Encendida para presentar este universo transmedia paralelo a la cuarta temporada de Juego de Tronos. Como sabéis, el juego cuenta con una webserie dirigida por David Ulloa que da pistas y complementa la experiencia. Y ahora continuamos con más ficción española, pero centrándonos en una muy buena noticia, que es el éxito que tienen nuestras series de fuera de nuestras fronteras. Sí, sí, porque de un tiempo a esta parte, las series patrias viajan muy bien. No lejos quedan esos tiempos en los que un paso adelante o médico de familia se iban a Francia, a Portugal, a Italia, sin desmerecer. Pero es que ahora nuestras series, hemos hablado últimamente de pulseras rojas o de los misterios de Laura, se plantan en Hollywood sin ningún tipo de complejos. Incluso las coproducciones parece que tienen ya un nivel un poquito mejor de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, acordaos de cuando, y no hace tanto, hablar de coproducción televisiva era decir peplum de medio pelo con actores cada uno de un país, cada uno hablando en su idioma y todos doblados, que era una cosa muy fea. Ahora tenemos a productoras como Bambú, que va a producir de refugís, que pagan apachas entre A3 Media por la parte que nos toca y nada menos que la BBC británica, o sea que no es ninguna tontería. Vamos a ver un reportaje sobre estas series que tienen tan pulidito el pasaporte. Los misterios de Laura. Siete vidas. El internado. Tengo un paso adelante. Protegidos. El serrano. La familia Mata. La ida. Bueno, y sobre todo. Escenas de matrimonio. Muchas, muchas han viajado. ¿Dónde está Susana? Cerdo, cabrón. Muy bien, pequeña. Claramente existe una marca España desde hace ya, pues fácilmente, siete, ocho años. Es muy reconocible y la ficción española ya es muy reconocible en el mundo. Y entonces están adaptando y comprando la data de muchos de nuestros formatos. Yo creo que vamos afuera. Yo creo que España se queda pequeña. Surgen formatos e ideas diferentes y universales. Creo que en España se hace una ficción de muy altos vuelos, de tacón alto, con mucha calidad, con grandes ideas. Y esto es lo que hace que traspasen las fronteras. Yo creo que tienen una calidad más que aceptable y es normal que otros países quieran comprarlas. ¿Por qué ha tardado tanto? Los huéspedes están llegando. Estaba mi rato de descanso. Hoy no hay descanso para nadie. Es un día demasiado importante. Creo que no hay una clave de por qué la ficción española. Creo que cada ficción es diferente. Gran Hotel, ¿por qué funciona afuera? Porque la sienten más cercana. Pero de repente se lleva la sorpresa de que hay unos tipos fuera de Gran Bretaña que están haciendo una serie que se asemeja a las suyas. Y que por encima coge códigos del misterio, que son de Agatha Christie, que sienten como suyos. Pero bueno, esta nos la quedamos. Yo creo que tampoco podemos buscar formatos que abiertamente sepamos que no puedan vender fuera. Al final de lo que estamos hablando es de contar historias, contarlas bien, producirlas bien, que sean reconocibles, que no sean hiperlocales. Y a partir de ahí es que se puedan ir adaptando a cada cultura y a cada país. Son series muy universales al final, ¿no? Y algunas otras que a nosotros nos parecen que pueden ser muy de aquí y que viajan especialmente bien. No te necesito ni te quiero a mi lado. Olvídate de mí. Pero una serie, por ejemplo, que nos parece muy curiosa, que se esté viendo muy bien, es El secreto de Cuenteviejo. Es un producto muy localista, es un producto muy español. Es un producto que arranca con un cartel que pone Asturias 1898 y de repente se está vendiendo, se ha vendido como en nueve, diez países. Y en Italia es un éxito absoluto. Incluso es posible que dentro de poco se edite la banda sonora allí. La última víctima de Carlos Castro. ¿Puede ser yo? ¿Puede ser tú y tú, Alberto y tú? Hombre, es que queda feo decirte lo que no funciona. Pero sí, por ejemplo, una serie que en España es la serie líder, que es Águila Roja, pues tendría ventas por debajo de otras series de nuestra compañía. ¿Es que solo imaginas la siguiente en la que nos vamos a meter y meterme en las manos? Te aseguro que averiguaré quién soy. Se vende también porque el contenido que estamos haciendo cada vez es más arriesgado. De los años 90 o empezó el boom de la ficción con series como Médico de Familia. Se ha innovado muchísimo a nivel de contenido. Un paso adelante, la serie que más se está vendiendo en el mundo es Internau, que está ahora mismo vendida en 70 países. La lata es cuando doblamos el producto y el formato, la adaptación es cuando ellos cogen y ponen a sus actores, con sus directores, pero con nuestros guiones, con nuestro contenido. Y afuera están muy acostumbrados a estar en su ADN, a adaptar. Intentar mantener una industria con dos grupos de comunicación es un absurdo. Dos clientes para toda una industria de más de 400 productoras. O empezamos a mirar fuera o nos vamos a quedar en nada. Nuestro mercado es muy cerrado, es muy pequeñito, hay muy pocos operadores que tengan la capacidad de comprar ficción y al final nosotros tenemos que estar dándole de comer a mucha gente. Iberoamérica es un mercado potencial maravilloso que nunca hemos tratado, creo, como se merece. Lo hemos despreciado incluso un poco, de una forma muy injusta, porque era como el culebrón. El culebrón lo hacen allá y nosotros no lo hacemos. A mí tampoco me gusta lo que estás insinuando. No es ninguna insinuación. Nuestro lenguaje suena muy seco. A partir del momento en el que lo doblas a lo que los latinoamericanos llaman el neutro, que es una especie de entre venezolano y mexicano, puede funcionar un poquito mejor. Pero tú has visto las cosas que estás soltando por la boca, Manuela, por el amor de Dios, ¿eh? Parece que los británicos siempre han sido como los intocables, ¿no? Es que miraron la BBC, Dios mío, ¿no? Es como un punto superior. Dios no, perdón, los de la BBC hacen series maravillosas porque tienen un presupuesto brutal. Y el que se va a ir a la crisis en ese momento, en el que eso, gran hotel se vende en Gran Bretaña, ¿sabes? Quieren hacer un remake en Estados Unidos. Estábamos cogiendo todos la rueda y de repente se va, se va junto. Pasará. Pues nada de bajones, ya no es una anécdota, exportamos nuestras series y nosotros estamos aquí felices. Oye, yo vengo produciendo tentaciones con Suiza, que allá hay dinerito. Aquí para el norte, sí es verdad. Suecia, todos rubios, sus ojos azules y cantando haba. También nos vale, también. Sí, mientras nos ponemos... Nosotros somos inimitables, la verdad es que no nos vamos a meter en... Es verdad, y el que seguro que es inimitable es Guillermo de Mulder, nuestro hombre en Hollywood. Con él nos vamos porque ha estado con el equipo de Mad Men en el estreno de la séptima y última temporada de esta serie. Séptima y última temporada, que sabéis, se divide en dos partes. La primera se estrenó el día 14 de abril en Canal Plus Series. La segunda parte vamos a tener que esperar un año para verla. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos va a hacer larguísimo, a mí por lo menos. Pero tenemos especiales de producción propia para pasar el rato de Canal Plus, como Mad Men Revolutions. Tenemos Time Talks también dedicados a esta última temporada. Y tenemos también Inside the Actors Studio, en el que todo el elenco va a hablar de lo que nos queda por ver. Pues nada, con todo el glamour de Mad Men y de Los Ángeles, despedimos a Isabel hasta la semana que viene. Hasta luego, chiquitos. Ahora nos vamos.